Bueno, seguimos haciendo tarde de noticias, vamos a dar continuidad al tema que ya habíamos hablado al comienzo del programa sobre la situación que se generó en IPS, Fernanda. Exactamente, ya para más detalles, ¿qué dice la parte médica? Está nuestro compañero Alexis Aveiro. ¿Qué tal, Alexis? Fernanda, Rolando, nuevamente el saludo a ustedes y a los televidentes y agradeciendo al doctor Oscar Franco, director médico del Instituto de Previsión Social, rápidamente respondiendo de alguna u otra manera también, dando la versión desde el Instituto de Previsión Social, el Hospital Central, teniendo en cuenta que se estuvo interiorizando del caso puntual de esta niña de tan solo dos años en terapia intensiva tras una intervención quirúrgica. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Con respecto a la denuncia que realizaba este padre de supuesta negligencia por omisión, ¿qué es lo que se le puede responder tanto a ellos, a los padres como a los familiares? Bueno, buenas tardes en primer lugar y sí, bueno, lo que sí en primer lugar tengo que aclarar bien es que acá está recibiendo lo que necesita para todo lo que presenta. Tenemos que aclarar también que ella es una niña que fue prematura y que su prematurez le llevó a presentar una complicación no muy frecuente, pero grave, que se llama enterocolitis necrotizante. Esa enterocolitis afecta, para entender mejor, es una patología que hace que llegue menos sangre y oxígeno al intestino del prematuro, lo cual lleva a que sufra el intestino y muchas veces muere una parte del intestino. Esto es lo que presentó esa niña en la etapa neonatal. En esa ocasión, cuando nació, estuvo internada en el hospital de clínicas. Del hospital de clínicas, por este motivo, fue llevada al hospital Garrahan, donde le hicieron una ostomía, se llama, es decir, abocaron al exterior una parte del intestino porque otra parte tuvo que ser resecada porque estaba necrótica, muerta, digamos, y posteriormente vuelve acá y en el hospital central llega para una cirugía por una estenosis, se llama, es decir, una parte del intestino se encogió, digamos, quedó más pequeña, lo cual le llevaba a una oclusión parcial, por lo menos intestinal. Entonces, eso metía a una cirugía. Esta patología neonatal, que es la anterocolitis, lleva a que el intestino que sufre completo, todo lo largo del intestino, todo el tramo del intestino, sufre mucho y eso hace que haya muchas adherencias en todas las aces intestinales que normalmente están sueltas y que para el transcurrir, digamos, del alimento, del bolo alimenticio por todo el intestino, va moviéndose. Eso se pierde mucho por culpa de esta enterocolitis necrotizante. Eso ha llevado a que en la cirugía, la cirugía sea muy difícil porque hay que estar, quedan todas pegadas, digamos, las partes del intestino y eso hay que ir separando para hacer el trabajo de, en este caso, la estenosis intestinal que tenía. Eso, finalmente, lleva a, se hace el trabajo, se hace una unión del intestino después de esa parte que estaba más pequeña. Eso, por toda esta inflamación que causa el tener que despegar el intestino en el acto operatorio, hace que las suturas no prendan, es decir, no se una el intestino completamente. Eso hizo que parte del, del jugo digestivo pase a la cavidad peritoneal y eso lleva a una peritonitis. Esa fue una complicación esperada en este tipo de patologías por las secuelas de la enterocolitis necrotizante. Eso llevó a una segunda cirugía. En esa segunda cirugía se hace lo que se tiene que hacer, se vuelve a suturar, digamos, pero también se presenta otra complicación después, que es una lesión de la vesícula biliar. La vesícula biliar también está ahí en contacto con el intestino y también sufre con la enterocolitis y también con la peritonitis que vino posteriormente como una complicación de la cirugía de acá en el Instituto de Previsión Social. Eso lleva a una segunda intervención, la tercera, después de la programada. Esta niña tuvo acá las cirugías cuando se tenía que hacer, lo que requirió de atención posoperatoria la tuvo también en terapia intensiva. En este momento esa niña está en terapia intensiva, está estable, está recuperándose de la segunda complicación y bueno, hay que esperar, son todas, como yo pude revisar, son todas complicaciones que son esperadas en una patología de este tipo. Es como, para que entiendan mejor, es como que después de una peritonitis, una persona cualquiera sea, queda con todo el intestino, todo pegado, todo adherido y esas adherencias hay que separarlas cuando uno vuelve a entrar en otra cirugía y eso hace que sufra también la pared y muchas veces esa pared puede perforarse también por el trabajo que hay que hacer despegando esas asas intestinales. Una denuncia concreta del papá es que supuestamente pasó un lapso de tiempo considerable para la detección de esa complicación. Lo que pasa es que es una, la decencia de sutura se llama la complicación que presentó al principio que es que se cose, se sutura, pero no llega a unirse el intestino con una cicatriz y eso hace que se pierda ese líquido, eso causó una peritonitis. Bueno, muchas veces en un niño de dos años no es muy fácil detectar tan rápidamente, ¿sí? Porque esas se detecta por mucho, por el dolor que muchas veces no puede expresar el niño. Hay situaciones en pediatría en que no es tan fácil llegar a un diagnóstico, no es como un adulto o un niño mayor que habla y dice me duele la panza y entonces uno busca las probables complicaciones inmediatamente, ¿verdad? Entonces, son situaciones que ocurren en niños mucho más. Un presupuesto. Exacto, es un presupuesto. Doctor, por último, yo le hablaba de este caso, pero si bien ya es más general el caso de una menor, 14 años, paciente oncológica, contrajo una bacteria, supuestamente en ese cuadro, finalmente ella comienza a convulsionar. Usted me decía que nadie puede convulsionar por más de seis horas sin que se le preste la debida atención. Correcto. Eso es impensable, ¿verdad? Eso es impensable. Y si ocurre, en general, no se debe a que no tuvo el tratamiento adecuado. Se debe a que es un estatus convulsivo, se llama cuando se convulsiona mucho tiempo, que es de difícil control con medicamentos. Por lo tanto, se van haciendo una serie de medicamentos que pueden o no funcionar. En este caso, lo más probable es que no haya funcionado ninguno de ellos y por eso se prolongó el estatus convulsivo. No porque no se lo haya tratado, sino porque no funcionó el tratamiento instaurado. Y uno, no podemos saber, nosotros tenemos que ir... ...y no ayudando medicamentos hasta que cedan las convulsiones. Muchas gracias. Por nada. A las órdenes. Muy amables. Carlos Franco, director médico del Instituto de Previsión Social. Con usted. Gracias, Alexis. Muchas gracias por este completo informe. Hasta luego.